Tragedia de una señora muy conocida aquí y que se tienen las mejores referencias de ella como persona muy trabajadora Doña Eunice Cabreja de Comercial Cabreja una empresa bastante voluminosa aquí en San Francisco de Macorís y una mujer que yo veía con mucha frecuencia en las actividades sociales que siempre invitan a uno ella era muy asidua visitante siempre nos encontrábamos yo la traté poco, tengo que decir muy poco apenas llegamos a saludarnos así pero toda la referencia era que era una persona muy trabajadora ella se decidió quitar la vida yo he dicho uno no sabe yo no he estado en un trance como ese de uno quitarse la vida o por lo menos pensarlo pero hay que oigan como dice la gente común y corriente hay que pedirle a Dios que uno no se ve en una situación como esa porque cuando uno decide quitarse su vida hay que ver en que estadio de depresión una depresión crónica que uno no piensa o sea las personas que llegan y han llegado a esos extremos no piensan en familia que van a dejar se enloquece yo diría que eso una especie de una locura me dijo un amigo de un establecimiento comercial muy importante aquí seguridad la gente confiesa de una vez pero es verdad que antes de producirse esos hechos se dan algunos síntomas que pueden porque eso no sucede de un momento a otro eso es algo que va trabajando y va cambiando semblante y la persona que son observadores pueden observar algunas faciones de la persona el semblante la cara como la ponen los gestos y me dice ese amigo que ella fue con el esposo y como que estaba jugando con un niño y ella se veía lejos lejos dice él tengo que decir lo que él dice que él 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 dijo esta mujer tiene problemas no tengo por qué dudar de él esta mujer tiene problemas porque el hombre y el niño estaban muy jugando en ese establecimiento y ella entonces estaba como oída lejos 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 es lamentable esos son casos que se lamentan claro que sí uno lo lamenta mucho y más cuando es un ser que ha sido útil es una pena es una pena miren otro caso también que ha estremecido ya al país y a la diáspora en Estados Unidos es la muerte es la muerte bastante joven del cantante Cherito cantante músico arreglista hoy yo hoy fue que yo me di cuenta que ese muchacho tenía tanta versatilidad y tanto talento o sea yo sabía que era talentoso que tenía una gran voz y una voz bonita y una voz bonita vamos a ver si Ángel me consigue de Cherito con la New York Bank para ponerlo en honor a él y finalizar el programa que Ángel me busque para finalizar el programa con uno de esos merengues que hicieron populares a Cherito él tiene mucho merengue que lo pegó y entonces óiganse un muchacho joven todavía sumamente joven aunque yo lo vi muy gordo él se presentó el otro día en el show de mediodía sobrepeso porque él era flaquito y entonces oigan esto las versiones que han dado y el doctor Peralta el martes o un cardiólogo pero yo si he escuchado cardiólogos que un pre-infarto algunos de los síntomas son dolor en el estómago esa es la avanzada de un ataque cardíaco muchas veces y la gente cree que si le duele el estómago es decir que es algo no porque se dan de diferentes formas le dan dolor en el pecho dolores de cabeza y entonces él se toma un calmante para el estómago que si ese muchacho a lo mejor como me decía un gran amigo esta tarde lo llevan a un médico le toman la presión y le hace un cateterismo pudo haberse salvado porque comenzó anoche el malestar comenzó anoche y él murió esta mañana esta mañanita de modo que hubo descuido ahí entonces es una pena porque ese muchacho un talento en el canto yo después hoy hay que descubrir que era el papá era un gran músico el papá fue el primer bajista que tuvo la orquesta de Wilfrido Vargas Cherry Jiménez que también dirigió orquesta Cherry Jiménez tuvo orquesta la tercera brigada y entonces Cherry Jiménez fue fundador de la New York Band porque Cherry era un muchachito entonces que lamentable que lo vi el otro día en el show de mediodía a Cherry cantando lo único que noté que estaba muy gordo eso sí pero vamos a ver ahí de Cherry o New York Band él sale y canta sí lo encontró lo que Ángel no encuentra no lo encuentra nadie Ángel es un es un genio para la despedida no, no, no ponerlo ahora y se pone otro para la despedida vamos a ver para que la gente que no conoce Cherito que yo sé que cuando escuchen ese disco van a saber ah sí, mira yo lo escuché en algún momento es una pena señores esos son mensajes vamos a ver estén viendo hoy el programa ojalá porque hubo un tema que tratamos ayer sobre el PLD que mi amigo incluso debe de estar viendo porque no se lo pierde Pedro Villar me dijo que el PLD estaba unido y que y algunos por simpatía porque a veces los seres humanos somos muy dado a a dejarnos llevar por las emociones confundimos los deseos con la realidad y yo por eso me la juego siempre le contesté no el PLD no está unido y hay problema ustedes recuerdan eso lástima que yo no traje el dividir grabado para presentar esa parte cuando yo le digo no el PLD no está unido ahí hay graves problemas es porque le voy a presentar algo ahora buena tarde buena tarde Omar si buena un placer ok gracias Omar Omar que es lo que está pasando esta cuestión a mi no me gusta ni comentarla porque yo siempre lo he apoyado pero que tiene los trabajadores la gente que botan basura que limpian trabajando hasta los domingos usted me dijo eso ayer si hablamos de eso ayer hoy 5 mil y pico de pesos y hoy matándose en ese ayuntamiento yo no entiendo como es esta baya así es así es así no se vale no miren entonces este gracias hermano eh yo le dije ayer porque yo no puedo engañar a la gente aquí yo tengo que decir las cosas como son aunque a mucha gente a veces le duele y no aceptan incluso hay gente que uno le dice las cosas como son miren miren que cosa más contradictoria los seres humanos a veces nos gusta que nos engañen y nos ponemos guapos y nos dicen la verdad miren es una cosa ilógica aparenta ilógica hay gente mira me voy a salir un poco del tema para que ustedes vean que yo sé que eh el gran papo de Boston dime papo papo dígame ah se le cayó a papo de Boston y las dos ya para que cayeron ah papo vamos a coger la de canal buena tarde buena tarde si buena un placer bueno mire yo voy a leer ahora que usted habla de eso yo voy a leer el editorial sobre agua y lo que dijo el Euterio Martínez uno de los ambientalistas de más autoridad y de más credibilidad que hay en este país préstele atención a esto sobre el agua y como el agua que consumen los haitianos la están sacando de aquí de República Dominicana préstele atención a ese editorial buena tarde papo tui buena Omar si como tu estas mi querido uno no lo oíste y te ves muy elegante quiero hablarte sobre lamento mucho la muerte de Chirito es papo tu introducción que te habla si yo entiendo que tu fuiste amigo de el si es penoso esa muerte porque es un muchacho talentoso muy talentoso y quiero recordarte que ese grupo se hizo para compartir con la gran manzana con la gran manzana si es verdad la manzana estaba en su mejor momento si si y también hizo una buena orquesta porque ese mérito no se podía quitar así mismo era tremenda orquesta la New York Bank pero lamentablemente la manzana siempre mantuvo su primer lugar si si dirigida por el hierro el hierro adiós el maestro y apotuís producción que estaba en ese proyecto si 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 Omar quiero decirle que pronto ya vol ayer cerca de mi papi en hospital me hicieron los análisis y salí hasta ahora salí bien nos vemos pronto y muchas gracias por aceptarme esta llamada usted sabe que usted parte de este programa papo gracias a usted gracias tenemos una llamada buena tarde aló Omar si buena me diga Omar ya se le quitó la piel a los comedores pero ya se le quitó la piel los comedores miren déjenme leerle déjenme leerle esto antes de cualquier cosa porque ayer algunos amigos simpatizantes del pelé entonces le iba a decir antes de la llamada que a los dominicanos y los seres humanos pero especialmente eso se da mal en los dominicanos a veces no nos gusta escuchar algunas verdades porque le dan duro la verdad a uno y no quisiera como que le hablaran mentiras uno prefiere mejor mucha gente yo dije no el pelé tiene serio problema y miren esa es la primera del periódico el nacional de hoy miren lo que dice Felucho Jiménez Felucho Jiménez del comité político del pelé miren lo que dice Felucho miren lo que dice Felucho no pero no se ve aquí a donde está la información no la foto donde está la información Felucho advierte el pelé de ahora más dividido que nunca oigan esto el pelé de ahora que está dividido buena Ramón buena Ramón buena Ramón bien bien gracias ay Felucho el peluche no le sentía el peluche me iba a margar hace el tiempo el peluche me iba a margar hace el tiempo porque él quería ser norteamericano nació aquí el peluche no le sentía por todo quería ser norteamericano nació aquí eso es lo que le pasa que esto le molesta el peluche no es mal como sea tan mal no pero está hablando algo que es real él es de ese partido y está diciendo que ahora pero eso lo sabe hasta un muchachito un niño esteta porque ven acá ven lo que yo estoy diciendo ven Ramón no acepta esa verdad porque quisiera no pero eso es igual que la mujer hay hombres que le preguntan a Francis Francis es verdad que la mujer mía pero tú sabes que lo que yo quiero que tú le digas no no esa mujer te quiere mucho a ti y se siente feliz si tú le dices no esa mujer te está haciendo infiel oye tú me entiendes ese es el ser humano entonces Ramón quiere que Felucho diga no que todo está bien no todo no está bien porque el primero que lo dije ayer aquí fui yo el primero entonces quiere que ataca a Felucho porque está diciendo una verdad señores Leone y Danilo no se van a poner de acuerdo es malo dice Delierame hoy lo dice Delierame Delierame le dice a Leone Fernández que si él fuera Leone no se inscribiera en el PLD porque Danilo va a hacer todo lo posible y lo imposible porque Leone eso lo está diciendo todo el mundo Ramón no es que Felucho está malgado ni mucho menos Felucho fue el primero que dijo y Danilo incluso lo mencionó que Danilo no iba a la reelección y la gente se builaba de él entonces él dio en el clavo en ese sentido porque porque hay verdades que a la gente como que le da tan duro que prefiere que él me engañe y le hablen mentira Francis miren el amigo que llamó y ha llamado varias veces por el asunto del agua ese es un problema grave yo lo voy a leer el editorial del periódico El Nacional hoy préstenle atención a esto no me interrumpan no me llamen ahora ¿qué esperamos? mírenlo ahí como dice ese editorial titulado ¿qué esperamos? atiendan esto atiendan esto ¿qué esperamos? oigan esto dice el ambientalista Eleuterio Martínez ha presentado un panorama tétrico en relación en relación con la producción y gestión de agua en la República Dominicana un bien natural que carece de una legislación efectiva que garantice seguridad hídrica nacional y evite la acelerada degradación que sufren los recursos hídricos Martínez ha revelado que toda el agua de uso o consumo en Haití se origina en el lado dominicano especialmente servida por la cuenca del río Artibonito con una extensión de más de 9000 kilómetros cuadrados al resaltar también que la presa peligre es el único reservorio natural en Haití en entrevista concedida al periodista Arismendi Calderón del diario Hoy el reputado profesional advierte que el 86% de las cuencas hidrográficas del país están muy deterioradas degradadas altamente deforestadas y en un proceso de erosión muy avanzado como señal de agravamiento de la crisis del agua el académico refiere el descenso de nivel en el embalse de la presa de Tavera lo que afecta el acueducto de Santiago además de la prolongada sequía en la línea noroeste con la degradación de los ríos Guayabán y Guayabal ya ya Guajal desde hace más de 20 años el Congreso debate la aprobación el Congreso debate la aprobación de una ley de agua de una ley de agua que sustituiría a una anacrónica legislación que data más de 40 años aplicada de manera anárquica y dispersa por lo que puede decirse que el país carece de un estatuto efectivo para poder gestionar el recurso agua el profesor Martínez revela también que el 80% del agua para consumo riego y generación eléctrica se produce en la cordillera central por lo que instó a proteger a los más de 20.800 kilómetros de bosque nublado que están en la cabecera de los ríos nacionales lo que indica que la degradación de las cuencas pluviales y el dispendio de ese bien impactan directamente sobre más de 20 millones de habitantes 10 millones que tiene Haití y casi 11 nosotros el congreso está compelido a aprobar cuanto antes el bailoteado proyecto de ley de agua imprescindible para diseñar y aplicar políticas de gestión que promuevan el aumento de la producción de líquido yo le voy a decir lo siguiente yo le voy a decir lo siguiente ese editorial y lo que dijo el ambientalista el Euterio Martínez y todas las luchas que aquí hemos estado librando para que Loma Miranda no se explotara porque iba a traer toda esta sequía y toda esta falta de agua y porque otros bosques que han sido degradados como lo dice ahí y otras minerías que han querido explotarse que han puesto el recurso oro por encima del recurso agua este es el inicio si este país que lo que se está en politiquería aquí no se está gobernando es de enga ustedes han visto que se ha convertido en una verdadera pandemia donde nadie está seguro de contraer esa enfermedad aquí y que debiera tenerse una política clara definida y contundente sobre dengue porque es una cosa que está aquí permanente no debíamos estar año tras año con ese lloriqueo de que dengue y se muere muchísima gente y el gobierno bla 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 pero nunca resuelve ahora tenemos el problema del agua eso es fruto de eso de eso que yo acabo de leer y eso se va ahí agravando eso se va ahí agravando aquí va a ser un privilegiado el que logre tener agua aquí en este país y no es de ahora que hemos estado hablando de eso todas esas luchas de los Luis Carvajal el Euterio Martínez y todos esos ambientalistas la misma lucha del padre Rogelio Cruz que ha sido un defensor de Loma Miranda todo era para no llegar a este momento que estamos llegando nadie puede alegar ignorancia que resulta que el agua que se produce en República Dominicana miren una parte se está yendo a Haití a consumir 10 millones de habitantes allá porque Haití lo devastaron los haitianos los ricos y los pobres acabaron con la foresta de ese país y por tanto allá no hay agua el agua que ellos están consumiendo es la que se produce aquí ustedes lo escucharon pero que resulta que también el agua por ejemplo para el acueducto de San Francisco de Macorís que viene de la presa de Rincón los debían para irrigar tierras arroceras especialmente en la zona de La Vega y entonces esa presa no da abasto en una ocasión se plantearon alternativas de que se le hiciera una represa al Alto de Yuna con relación a la presa de Atillo que tiene mayor agua que la presa de Rincón y que esa agua pudiera surtir de agua suficiente a San Francisco de Macorís porque esa es la que no suple de agua nosotros pero los arroceros y agricultores de La Vega y más tarde ustedes verán los de San Francisco de Macorís se van a surtir de esa agua dicen que aquí hay agua suficiente pero también aquí los dominicanos y lo hemos dicho de manera constante en este programa si hubiera una política de agua que que bote el agua coge cárcel pues yo he visto gente aquí con una manguera abierta botando agua agua como si nada como que solo nada y un desperdicio de agua entonces otra gente con falta de agua miren eso es grave yo no es por alarmar pero eso va a ser uno de los grandes problemas que nosotros vamos a tener escríbanlo hoy chequenlo hoy ustedes lo verán eso y ya se está sintiendo porque prácticamente la mayoría de los barrios y urbanizaciones de San Francisco de Macorís no tienen agua no tienen agua a veces yo entiendo la situación de la gente de Inapa a veces ellos quisieran resolver pero es que no hay agua y hay otra mafia también con los famosos camiones que venden agua hay otra mafia que le dan prioridad a esos camiones para que usted tenga que comprar el agua pero un camión de esos de agua vale mil y pico de pesos y a lo mejor usted no tiene donde almacenar un camión de agua porque usted no tiene un tinaco grande que miren son muchas las cosas que se dan con eso y eso va a ser uno de los grandes problemas que va a tener San Francisco de Macorís preparémonos para eso y los ríos de aquí todos están secos allá es una porquería Coava es una porquería Guiza es una porquería Buena tarde Buena tarde Bueno Ma Si Es para decirte que el río Jai Oma Eso es una quebradita Oma Lleno de lama Eso da vergüenza que ir por ahí por el puente Oma No te mojo con pie pregreso Si Eso da pena Oma Eso da pena Si Yo ahora ante la presencia de Dios porque no hay gobierno porque hemos tenido gobierno no para gobernar en esos países que son países de verdad Los ríos son sagrados señores Los ríos son sagrados porque que el agua es un bien que cada día se agota más y de la superficie terrestre El agua es un chinchín y dentro del chinchín de agua es una diminuta cosita la que es el agua buena porque hay una parte del agua que está contaminada que no sirve para consumo humano es un chinchín de agua y la población cada día crece más Entonces nos estamos jugando con la verdad nos estamos jugando con la verdad Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Omar Si Tiene que bajar el chinchín el televisor Si Si Ahí Si ahora te escucho bien No hay política de agua No hay política ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se pide el 76% del agua superficial del país Así mismo es O sea que si aquí hubiera reservorio Sí Para coger esa agua y almacenarla Aquí mejor le hubiéramos agua para Cuba y hasta Jamaica y a todas partes Así mismo es Porque no hay una política de agua Estoy acuento contigo El 76% de las aguas superficiales se pide Ya tú sabes Totalmente de acuerdo contigo Eso es verdad lo que tú dices Aquí Ese por ciento que tú dices ya está hecho en cifras que se pierde Señores el agua aquí se pierde y la desperdician y somos indolentes ¿Cómo es posible que una gente tenga una manguera como veo yo o una tubería rota botando agua y eso no le duele a nadie Eso no le duele a nadie Entonces así no Vamos a hacer conciencia Ese es uno de los grandes problemas que va a tener la humanidad Que va a tener la humanidad porque el globo terráqueo tiene agua suficiente solamente en América del Sur en esa zona de Brasil Uruguay Argentina el río Amazonas que es lo más grande que hay ahí hay agua suficiente después hay déficit de agua en Europa en Asia África Pero la gente hasta que no ve la realidad y la verdad Esto lo estamos hablando Es un disparate Ah después que vienen los hechos que nos dan en las caras y nos dan duro entonces la gente comienza a valorarlo Buenas tardes Omar Sí Mira con respecto a lo que tú dijiste ahorita que a la gente no le gusta que le digan la verdad Sí Oye lo que hay un refrán que dice oye Los amigos se vienen con la verdad para no destruirse con la mentira Así mismo Ya tú sabes Así mismo Sí Eso es así Gracias hermano Buenas tardes Sí Buenas tardes Un placer Omar Tú sabes algo que aquí no tiene control Que tienen que tratar de controlar Aquí la piscina no tiene control Tú sabes aquí la piscina que hay en este pueblo Ahí no cae Gua Mira Y eso no tiene control Y aquí ya tú sabes Sí Muchas gracias Gracias a ti Mira Ahora que tú hablas Muy importante esa llamada Mira La piscina es un desorden y una botadera de agua permanente Los carguas Tú sabes el agua Tú sabes el agua que se desperdicen los carguas Desperdiciar esa agua Buenas tardes Sí Buenas Un placer Yo soy el hombre que sigo insistiendo con la cuestión del ayuntamiento Pero usted me dijo eso ya hermano Ya le dijimos que sí que es justo pero estamos tratando otro tema Ya usted me dijo del ayuntamiento que sí que no le han pagado el aumento del suelo pero vamos a tratar este problema del agua que afecte el futuro de este país y a todos los dominicanos para que la gente haga conciencia de eso Que que la gente Una porquería Dígalo duro Dígalo duro Una porquería Buenas tardes por aquí Buenas Buenas Se murió El amigo tuyo Castillito Ah Dime Castillito Caramba Hermano Castillito Tengo tiempo que no te veo ¿Dónde que tú estás metido? No, no Yo digo El amigo tuyo que se murió Castillito de ahí de Capacito ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? Pero entonces cerró Pues yo tengo un amigo que se llama Castillito Sí pero Miércoles Buenas tardes Sí, buenas Tomás Sí Pero ¿Cómo tú quieres que nosotros ciudadanos tengamos control si las autoridades se viven matando y haciendo shows y haciendo shows mediados y en el ayuntamiento Dime tú Imagínate tú Miren entonces la cuestión es del agua Señores miren tenemos que hacer conciencia de eso Mira aquí hay dos problemas en este país Oigan que se lo digo hoy Aquí hay dos problemas que si a eso no se le pone atención con responsabilidad en el futuro oiganlo bien y ya uno se está viendo claro es el problema haitiano esa migración irresponsable y desbordada de haitiano y ese problema del agua yo estoy insistiendo porque yo sé lo que eso significa Buena tarde Buena Es respecto al agua despedicio de agua si tú ves alguna vez la tubería que está rota en la calle cuando llegue el agua ahí está el despedicio de verdad de agua empezando aquí mismo en la niña de Cáceres si hay tuberías rotas cuando llegue el agua eso es por la niña de Cáceres por la niña de Cáceres en la niña de Cáceres con la auto por ahí si aquí hay muchas tuberías rotas donde quieren el capacito yo cruzo en la mañana por ejemplo cerca de Plés Ramón a Perlomo y hay varias tuberías rotas tirando agua botando agua oigan cuando yo me paso y veo eso uno es indigna porque oigan señores miren ya está establecido y hay pronóstico que la tercera guerra mundial si se llega a dar va a ser por agua oigan bien la tercera guerra mundial hay científicos que han pronosticado que va a ser por agua buena tarde buena buena en la calle ay caramba iba a decir en una calle bueno señores vámonos a la pausa porque tenemos también que darle prioridad a los anuncios que son los que mantienen y sostienen el programa y venimos ya con la parte final tenemos muchos temas todavía miren en puerto rico hubo el rumor de que el gobernador iba a renunciar porque todos los ministros todos los secretarios le han renunciado y lo tienen en la cuerda floja oigan puerto rico se ha casado con la gloria en haití el primer ministro también renunció hace par de días estos pueblos no están pues el único pueblo que está tranquilo es república dominicana pero miren los puertorriqueños han dado una demostración de civismo de responsabilidad y tienen al gobernador con la cuerda floja que no hay forma de que ese tipo lo tiene que ser que no hay forma